¡Hola y bienvenidos a Perú Show! Es por eso que a través de sus historias de Instagram, quiso saber que estuvo desde la tribuna del Estadio Nacional alentando al jugador y de paso haciéndole marcación personal. ¿Será acaso el para evitar que las tentaciones persigan a Cuevita? Recordemos que hace poco empañaron al pelotero en una reunión con hombres y mujeres a altas horas de la noche. Quizá por eso Pamela ahora tome sus medidas. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con la llegada de Pamela o debió seguirlo por la televisión? Haz saber tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a Perú Show. ¡Suscríbete al canal!